Gracias por todo, Volkov Para eso están los amigos, ¿no? Supongo que sí Y siempre intenté protegerte Y lo más que quería Ivana era que te protegiera No lo digas en pasado Hay que esperar Noticias de Ivana, entonces Sí, yo también Ahora voy a descansar y yo también Sí Que no espera un viaje largo a Miami Descansa, ¿vale? Igual Hasta mañana Hasta mañana Y ya Todo Tres 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 Gracias por ver el video.